Continuando con esta charla sobre micronutrientes, vamos a ver la tercera parte, comenzando por el elemento boro. Vemos acá el ciclo biogeoquímico del boro, donde tenemos los compartimentos que hemos visto en otros elementos, los minerales primarios y secundarios, el boro absorbido, el que está en la solución del suelo y en la materia orgánica. En este caso, el boro está presente en la solución del suelo como ácido bórico y se ioniza a borato, que es un anión. Ahora, los componentes que juegan un papel importante en su disponibilidad son el boro que está absorbido en los sitios de intercambio, que es un boro lábil, el boro que está asociado a la materia orgánica y en este microelemento es muy importante las pérdidas por lixiviación, ya que por presentarse en forma aniónica no es retenido en las cargas negativas del suelo. También otro factor que controla la cantidad de boro que está presente en la solución del suelo y su disponibilidad para las plantas es el pH. Las plantas absorben el boro en las distintas formas del ácido bórico, estas que vemos acá expresadas. La absorción del elemento pudiera ser por las raíces, pero también puede ser por vía foliar. El rango típico o característico en tejido está entre 10 y 100 miligramos por kilogramos y varía según el cultivo. Pero las deficiencias generalmente se presentan cuando los niveles en tejido están por debajo de 10 miligramos por kilogramos. La absorción de boro en la célula es un proceso activo que involucra la coabsorción de iones hidronio y donde tiene influencia las diferencias del pH entre el citoplasma y el exterior. El boro es móvil en el silema, pero no en el phloema. Por tanto, las deficiencias las vamos a observar en las hojas nuevas, pero la toxicidad se puede observar en las hojas viejas. El boro es un nutriente muy especial debido a que las diferencias entre la concentración para que haya una deficiencia y una toxicidad son muy estrechas. Este es un nutriente que se debe tratar con muchísimo cuidado cuando se están haciendo aplicaciones correctivas, ya que se puede caer de deficiencia en toxicidad muy fácilmente, dependiendo de las condiciones del suelo, del cultivo y cómo se esté manejando el sistema. El boro cumple funciones importantes en la planta relacionadas con la integridad estructural de la pared celular. Esto se debe a su acción de enlace entre los polisacáridos que forman la pared celular. Por otro lado, está involucrado en el transporte de diferentes compuestos dentro de la planta. Tales compuestos son azúcares, resultados de la fotosíntesis hacia los puntos de crecimiento. También está involucrado en el transporte de agua, por lo que afecta las relaciones hídricas de la planta y también de nutrientes. También actúa en la formación de hormonas vegetales que promueven la maduración e incrementan la floración. Vamos a ver algunos síntomas de deficiencia de boro. Cuando falta el elemento, se detiene el crecimiento de la planta, dejan de crecer los tejidos y las hojas más jóvenes, como se aprecia aquí en la planta de musácea. Las hojas en la parte central están deformadas y en forma de látigo. En otras plantas, se presenta una disminución del tamaño de los entrenudos y lesiones como pequeños puntos negros y brillantes, como se ve acá en la planta de alfalco. Ahora bien, las plantas varían ampliamente en los síntomas de deficiencia de este elemento. Por ejemplo, en pino caribe, los síntomas están más bien relacionados con la importancia que tiene el boro para que ocurra la infección de las raíces con micorrisas. Y sabemos que el pino es un simbionte obligado a las micorrisas. Si no se produce la micorrisas, las plantas simplemente no crecen, como se ve acá en la foto. En el caso de coliflor, se manifiesta como un tallo hueco. El coliflor además presenta esta pudrición de color café con zonas con aspecto húmedo. Algunas investigaciones demostraron que este síntoma característico en coliflor es debido al aumento del contenido de un compuesto llamado indometilglucosinato. Este compuesto, que es derivado del triptofano, aumenta significativamente cuando el boro es deficiente en los cultivos. Si vemos el síntoma en otros cultivos, como el cacao, las fresas, cítricas y lechosas, la deficiencia de boro produce un cambio en la composición química, pero también en la ultraestructura de los tejidos, lo que hace que se deformen los frutos en este caso. Además, la intervención del boro en la germinación del polen y en el crecimiento del tubo polínico son particularmente importantes y por ello, la deficiencia del elemento también afecta la formación de los frutos. En este elemento también se puede presentar toxicidad por el uso de agua contaminada. El síntoma se presenta como una clorosis generalizada, posteriormente una necrosis con manchas oscuras pequeñas hacia las puntas y a lo largo de los márgenes de las hojas más viejas, como se ve acá en la planta de cebada con el síntoma característico. Fíjense que las hojas nuevas tienen apariencia normal, por lo que hablamos previamente de que los síntomas de deficiencia se presentan en las hojas nuevas, pero los de toxicidad en las hojas viejas. En otros cultivos, como la vid, las manchas se presentan en forma dispersa a lo largo de la lámina. Y aunque no se puede apreciar en las fotos, por eso no se las coloco acá, en algunos cultivos como el tabaco, el síntoma característico es que las hojas presentan un aspecto más áspero, una sensación coreácea. En el suelo, el boro es aportado por borosilicatos y boratos. El contenido total oscila entre 7 y 80 miligramos por kilogramo, pero de ese contenido total apenas el 5% puede estar disponible. En la solución del suelo lo podemos conseguir como ácido bórico o como ión borato con carga negativa. En el rango de pH entre 5 y 7, predomina la forma de ácido bórico. En el suelo, este elemento se mueve principalmente por flujo masal, más que otros micronutrientes, aunque también se puede mover por difusión. Como mencionamos anteriormente, este elemento puede ser absorbido en el suelo y la magnitud de esta absorción está afectada por algunos factores, como los que les voy a mencionar. A medida que aumenta el pH, el contenido de arcilla, el contenido de materia orgánica y el contenido de óxidos de hierro y aluminio, aumenta la absorción. Este contenido de óxidos de hierro y aluminio es especialmente importante en suelos derivados de cenizas volcánicas, aunque nosotros en nuestro país no tenemos ese tipo de materiales. La materia orgánica también es una fuente importante de borro disponible, ya que se puede asociar con moléculas orgánicas, pero también esta materia orgánica puede ser vista como una fuente de retención del elemento y evitar así las pérdidas por lixiviación. Los factores que afectan la disponibilidad de borro para las plantas son varios. Vamos a hablar primero del pH. La disponibilidad de borro disminuye a medida que aumenta el pH, especialmente cuando es mayor de 6,3, 6,5. Otro factor que puede afectar la disponibilidad de borro es el encalado, principalmente cuando realizamos el encalado con criterios inadecuados, por ejemplo, subir el pH por encima de 6,5. Esto puede inducir deficiencias en borro debido a que se produce una absorción del elemento en los hidróxidos de aluminio que han precipitado después del encalado. Otro factor es el contenido de materia orgánica, que ya lo hemos hablado. A medida que aumenta el contenido de materia orgánica, aumenta la disponibilidad de borro. Otro factor es la textura del suelo. Suelos arenosos, bien drenados, donde el borro puede perderse por lixiviación, son suelos típicamente deficientes en borro. Otro factor que afecta la disponibilidad de borro para las plantas es su interacción con otros nutrientes. Por ejemplo, altos niveles de calcio en la solución disminuyen la disponibilidad de borro. Por otro lado, el potasio aplicado en exceso pudiera desplazar al calcio de los sitios de intercambio y este aumento de calcio en la solución va a disminuir los contenidos de borro. Entonces, indirectamente, la aplicación de potasio disminuye el contenido de borro. Esto apunta a la necesidad de hacer una fertilización balanceada. No basta simplemente con aplicar el micronutriente que está en deficiencia, sino que hay que ver qué fue lo que cambió en el sistema para que se estén desbalanceando los nutrientes. Otro factor es la humedad. En suelos secos disminuye la disponibilidad de borro y esto está relacionado principalmente con su forma de absorción. Y también existen variaciones genéticas con relación a la susceptibilidad a las deficiencias de borro, igual que lo hemos visto para otros micronutrientes. Si se presentan deficiencias de borro y es necesario aplicarlo a los cultivos, podemos recurrir a varias fuentes. Una de estas fuentes son las orgánicas, tipo estiércoles, que tienen un contenido entre 0,01 y 0,05% de borro elemental. Esta concentración es muy baja y es mucho menos de lo que aportan los estiércoles de otros micronutrientes. Sin embargo, tenemos los beneficios de la aplicación de materia orgánica. Con relación a las fuentes inorgánicas, tenemos al bórax, que tiene 11% de boro, el tetraborato de sodio, que tiene entre 14 y 15%, el ácido bórico, que tiene 17% y un compuesto que se llama solubor, que tiene una mezcla de tetraborato a diferentes grados de hidratación, que su ventaja es que tiene una mayor solubilidad y por eso su nombre, y tiene entre 20 y 21% de boro. En nuestro país se usa principalmente el bórax como fertilizante para corregir las deficiencias. Hablando de corrección de deficiencia, la fuente que nosotros escojamos, se puede aplicar al voleo, se puede aplicar localizado o foliar. Es importante si vamos a aplicar este fertilizante en una mezcla granular con otros fertilizantes, que se haga una distribución uniforme para evitar la segregación. Y las dosis recomendadas de este nutriente están entre 0,5 y 3 kilogramos de boro por hectárea. Continuando, vamos a hablar ahora del micronutriente cloro. Si comparamos el ciclo del elemento cloro con los otros micronutrientes que hemos visto hasta los momentos, notarán que hay un factor importante en este caso, que es el aporte atmosférico, que no lo veíamos en los otros ciclos. Como vamos a ver más adelante, este aporte a través de la lluvia puede cubrir gran parte de los requerimientos de los cultivos. En este caso, el cloruro aportado por la materia orgánica y por los minerales del suelo, especialmente en suelos afectados por sales, así como el balance de lo que se puede perder por la exhibiación y la materia orgánica, son los factores que controlan el contenido de este elemento en la solución. Es importante también destacar que casi todo el cloro está en la solución del suelo en forma de cloruro. Vamos a hablar ahora del cloruro en las plantas. Este nutriente es excepcional porque generalmente es requerido en bajas concentraciones, por lo que clasifica como micronutriente, pero es común que en los tejidos se presente en mucha mayor concentración, incluso semejante a la de los macronutrientes. Esto es un reflejo de la amplia distribución del cloro en la naturaleza. En las plantas es absorbido tanto por las raíces como por las hojas en forma de el anión cloruro. Es muy móvil en la planta. Las concentraciones en plantas son muy variables. Van desde 5 hasta 20.000 miligramos por kilogramo, o sea 2%. Pero la deficiencia se presenta a valores por debajo de 2 miligramos por kilogramo. Existen algunos cultivos que son sensibles a la presencia del cloro, como es el aguacate, las leguminosas, la lechuga, el limonero, el durazno y el tabaco. Mientras que hay otros cultivos que son tolerantes al cloruro, como la remolacha, el repollo, la espinaca y el cocotero. Los cultivos pueden tener una respuesta a la aplicación de cloruros y cuando hay respuesta, esta generalmente se debe a que hay unas mejores relaciones agua-planta y por su efecto inhibidor de algunas enfermedades. En este caso, el papel del cloruro es cambiar la forma del nitrógeno que toma la planta. Este favorece la mayor absorción de amonio al inhibir la nitrificación. Cuando la planta toma amonio y sale un ión hidronio, el cual reduce el pH en la proximidad de las raíces por donde se absorbió el amonio, esto puede inhibir algunas enfermedades. Por otro lado, el ión cloruro compite en la absorción con el nitrato por parte de la planta y eso hace que a la planta tener menos nitrato se vea menos afectada por algunas enfermedades. Entre las funciones que cumple el cloro en las plantas se encuentran la regulación osmótica y la neutralización eléctrica de cationes debido a su carga negativa. En el caso de la fotosíntesis, es muy importante en mantener la electroneutralidad del proceso antes descrito, cuando hablamos del manganeso, cuando éste cede los electrones. Desde el punto de vista de la regulación osmótica, es importante el mantenimiento de la turgencia. Por ejemplo, el cloruro representa el balance de las cargas positivas del potasio en las células guardas de los estomas y la turgencia también es necesaria para que la división y el crecimiento de las células proceda normalmente. Y finalmente, el cloruro juega un papel importante en el mantenimiento de la integridad del tonoplasto, que es la membrana de las vacuolas, que son aquellos organelos donde se acumulan los productos que luego la célula va a mover en el resto de la planta. Entonces, la falta de cloruro puede repercutir en impedimentos de la acumulación y transporte de los carbohidratos o productos del metabolismo normal de la planta. Como hemos visto en otros micronutrientes, el cloruro se puede presentar tanto en deficiencia como a niveles tóxicos para las plantas. En el caso de la deficiencia, se presenta como una clorosis en las hojas nuevas, marchitamiento y necrosis localizada. En estas plantas de trigo que vemos en la imagen, las de la derecha tienen deficiencia de cloruro, mientras que las de la izquierda están bien suplidas en el elemento. La toxicidad es similar a la deficiencia de potasio. Fíjense acá en estas hojas de bit y de nogal. El síntoma incluye la necrosis de los márgenes de las hojas, la que normalmente aparece primero en las hojas más viejas. Estas quemaduras pueden incluso eventualmente provocar la pérdida de las hojas. El contenido relativo de cloro en el suelo es muy variable. Va desde 0,5 miligramos por kilogramos en suelos ácidos hasta más de 6,000 miligramos por kilogramos de cloruro en suelos afectados por sal. El aporte en el suelo, especialmente en suelos afectados por sales, es a partir de diferentes compuestos como el cloro de sodio, el cloruro de calcio y el cloruro de magnesio. Casi todo el cloro está en la solución del suelo. Es interesante considerar que casi todo el cloro presente en el suelo ha estado al menos una vez en el océano. Ya sea que salió del océano con la formación de aerosol a través del viento o que ese cloruro proviene de minerales que se formaron en antiguos lechos de los océanos. Los aportes atmosféricos típicos, que están entre 12 y 35 kilogramos por hectárea año de cloruro, generalmente son suficientes para cubrir las necesidades de los cultivos principales, que están entre 4 y 8 kilogramos por hectárea año. Si es necesario aplicar cloro, generalmente se hace a través de fuentes inorgánicas como las que se muestran en esta tabla. Estas fuentes presentan diferencias con relación al contenido de cloruro que aporta cada una. Las principales fuentes son el cloruro de amonio, que aporta 66% de cloruro, el cloruro de calcio, que aporta 65%, el de magnesio, que aporta 74%, este es el que más aporta, el cloruro de potasio, que aporta 47%, y el cloruro de sodio, que aporta 60%. Las dosis que se van a aplicar son variables y van a depender del cultivo, del método de aplicación y del propósito de la aplicación. El próximo elemento que vamos a ver es el moligdeno, y aquí tenemos su ciclo biogeoquímico. El moligdeno es un elemento bastante importante para las plantas, especialmente para las leguminosas. En la solución del suelo, se presenta como ión moligdato, con y sin hidrógeno, pero en cualquiera de los dos casos como un anión, lo que hace que sea poco retenido en el suelo, al igual que el borato y el cloruro, lo que facilita su pérdida por lixiviación. La concentración del moligdeno en la solución del suelo está gobernada por su relación con la materia orgánica, más que las formas minerales del elemento. También, este elemento se ve muy afectado por el pH del suelo. El moligdeno está presente en la planta como anión y es absorbido por las raíces como anión moligdato, y también en forma de complejo con otros aniones. El contenido en la planta tiene un valor típico entre 0,1 y 1 miligramos por kilogramos, y se presenta de eficiencia cuando tienes valores por debajo de 0,2 miligramos por kilogramos. En este punto, es importante destacar que todos los valores que damos en esta presentación, tanto de los contenidos en el suelo como en las plantas, son referenciales, y los mismos deben ser generados para cada cultivo y para cada localidad. Hay que señalar que los efectos sobre la absorción del moligdeno están influenciados por la presencia de otros elementos. Por ejemplo, con la absorción de fósforo, de magnesio y de nitrato, aumentan los contenidos de moligdeno, mientras que con la absorción de sulfato, cobre y manganeso, disminuyen los contenidos de moligdeno. Este tipo de interacción hay que tenerlas en cuenta cuando se sospecha de que existe una deficiencia de moligdeno. En las plantas superiores, solamente algunas enzimas contienen moligdeno. Las dos más importantes son la nitratorreductasa y la nitrogenasa, esta última presente en las leguminosas noduladas. Las enzimas que contienen moligdeno se pueden describir como proteínas multicentro de transferencia de electrones. En el primer caso, la nitratorreductasa, que la vemos acá en esta figura, promueve la reducción del nitrato a nitrito. Durante la reducción, los electrones son transferidos directamente del moligdeno al nitrato. Por tanto, las plantas nutridas con amonio tienen requerimientos de moligdeno mucho más bajos que las plantas nutridas con nitrato. Por otro lado, la nitrogenasa cataliza la fijación biológica del nitrógeno atmosférico en las leguminosas y también en algunas no leguminosas, como el almus glutinosa. Esta función del moligdeno en la fijación de nitrógeno significa que las necesidades de moligdeno en los nódulos es muy alta. En este caso, la energía requerida para fijar el nitrógeno se deriva del ATP que proviene de la planta hospedero, en este caso, de la leguminosa. Vamos a hablar ahora de los síntomas de deficiencia de moligdeno. Debido a las funciones que cumple el moligdeno, es común que la respuesta a la aplicación del elemento se dé en leguminosas, como vemos en esta fotografía en el maní. Aunque también se pueden presentar los síntomas en otros cultivos, especialmente en caso de suelos ácidos. El síntoma general es un amarillamiento y la falta de crecimiento. Estos síntomas los vamos a apreciar en las hojas intermedias y en las hojas viejas. El contenido de moligdeno en los suelos es muy bajo, alrededor de 0,2 o a 5 miligramos por kilogramo. Este micronutriente, a diferencia de otros que hemos visto, como el hierro, manganeso, zinc y cobre, su disponibilidad aumenta con el pH, por lo que es de esperar que sea limitante en suelos ácidos. La mayor parte del moligdeno en los suelos se encuentra como constituyente de algunos minerales primarios o secundarios, como la moligdenita, la huilfenita, pobuelita, ferromoligdita, polimoligdatos complejos y algunos óxidos. En la solución del suelo, el moligdeno se presenta en las siguientes especies iónicas y la predominancia de una especie u otra va a depender del pH. En esta ecuación que vemos acá, el desplazamiento del equilibrio aumenta con la medida que aumenta el pH. También, el moligdeno es fuertemente absorbido en los óxidos de hierro y aluminio por mecanismos similares a los que vimos para el boro. Cuando hay deficiencia de moligdeno, se pueden aplicar las siguientes fuentes, las orgánicas, por ejemplo, los estiércoles, pero que tienen el inconveniente de que la cantidad que aportan el elemento es excesivamente baja. Los estiércoles aportan entre 0,001 a 0,0005% de moligdeno elemental. Por otro lado, las fuentes inorgánicas como el moligdato de amonio, el moligdato de sodio, el sulfato de moligdeno y el trióxido de moligdeno aportan unas cantidades variables, pero mucho mayores que la que podemos aplicar con las fuentes orgánicas. Con relación a la corrección de deficiencia, las dosis que se aplican son generalmente muy bajas, entre 35 y 350 gramos de moligdeno por hectárea. Estas aplicaciones se pueden hacer al suelo, también se pueden hacer foliar, esa es una de las formas más comunes de aplicarlo debido a las bajas cantidades que hay que aplicar. Y otra forma de hacerlo es aplicándolo en la semilla. Se hace una suspensión de la fuente de moligdeno y se recubre la semilla con esa suspensión y así queda mejor distribuida esa pequeña cantidad de moligdeno. El último de los microelementos que vamos a ver es el níquel. Hasta hace poco tiempo, solo se consideraban los efectos tóxicos del níquel en las plantas. Fue solo hasta los trabajos de Dixon y colaboradores en 1975 que se descubrió que la ureaza en la carnavalia euciformes era una metalproteína que contenía níquel. Junto a los trabajos de Brown y colaboradores en el 87, quienes demostraron la necesidad del níquel para la viabilidad de las semillas de cebada, fue que se llegó a la conclusión de que este era un micronutriente y formalmente se le consideró micronutriente en el año 2004. El contenido en las plantas de níquel varía entre 0,1 y 1 miligramos por kilogramo. Las plantas lo absorben como catión, níquel con dos cargas. Entre las funciones que cumplen en la planta es que es componente, como ya lo mencioné, de la enzima ureaza y además participa en el metabolismo del nitrógeno de las leguminosas. Niveles altos de níquel pueden inducir deficiencias de hierro o deficiencias de zinc. Una de las características claves que afecta la disponibilidad de níquel es que se oxida muy rápidamente a formas no disponibles en el suelo. Ahora bien, es probable que exista deficiencia de níquel en suelos con pH mayor a 6,7 o suelos donde se hayan hecho aplicaciones excesivas de zinc, cobre, manganeso, hierro, calcio o magnesio. Entre las estrategias de corrección de deficiencias se encuentran las aplicaciones foliares de una solución diluida de sulfato de níquel o cualquier otro fertilizante que contenga níquel soluble en agua. Entre las fuentes, la principal o la más usada es el sulfato de níquel que tiene 22% del elemento. Los síntomas de deficiencia de níquel en planta se presentan como un amarillamiento y negrosamiento de los extremos de los ápices de los folioblos, como se aprecia en esta hoja de soya. En el caso de frijol que vemos acá en esta foto con y sin níquel se aprecia la clorosis, la falta de vigor y el aspecto más débil de las plantas que no tienen el elemento. A nivel de campo, la deficiencia de níquel solamente se ha reportado en árboles de nuez pecan. Esto fue en Estados Unidos. Los árboles presentaron las hojas pequeñas, amontonadas y en forma de caparazón o de oreja de ratón. Y la madera de los árboles también se tornó quebradiza. Los síntomas característicos se aprecian en esta foto. Fíjense acá, en la foto que está a la izquierda, cuando tiene níquel, la planta tiene una apariencia normal y fíjense en contraste, la planta deficiente. En la foto que está a mano derecha, vemos el síntoma característico de las hojas en forma de caparazón cuando se presenta la deficiencia del elemento. Vamos a hablar ahora de cómo realizar el diagnóstico de la disponibilidad de los micronutrientes. Con relación a los análisis de suelo, hay que mencionar que existen pocos estudios de correlación y calibración, así como curvas de respuesta para los micronutrientes en los cultivos. Esto pasa a nivel internacional, pero a nivel nacional se agrava más la situación. Por lo tanto, nosotros vamos a usar generalmente para la interpretación los niveles generados en otros países. Las principales soluciones extractoras para determinar microelementos son melis-1, melis-3, ácido clorhídrico al 0,1 molar y DTPA. Para boro, generalmente se usa agua caliente, aunque en el país muy pocos laboratorios realizan esta determinación. En este cuadro pueden ver algunos niveles de interpretación de micronutrientes en el suelo. En el caso de boro, es para la extracción con agua caliente y en el resto de los micronutrientes cationicos, cobre, hierro, manganeso y zinc, los niveles están dados para la solución melis-1, que es la más utilizada en nuestro país. Con relación al diagnóstico foliar, una de las principales ventajas de su uso es la de identificar el estado de hambre oculta. ¿Qué quiere decir ese estado de hambre oculta? Que las plantas presentan la deficiencia del elemento, pero que todavía no han mostrado los síntomas. Esto es importante porque cuando no han mostrado el síntoma, significa que todavía el proceso metabólico en el cual interviene ese micronutriente todavía no se ha afectado, aunque los niveles en tejido están por debajo de los valores ideales. Y en ese caso, las aplicaciones del nutriente resuelven la deficiencia. Y otra cosa que podemos detectar son las posibles toxicidades en las plantas. En el caso de los análisis de tejido, es muy importante que al tomar la muestra, debemos evitar que esas muestras estén recubiertas de polvo o que estén atacadas por insectos o por enfermedades. Lo de que estén recubiertas con polvo, ya lo habíamos hablado, porque en el suelo hay muchos elementos y cuando se hace el análisis, pudiese presentarse valores superiores a los que realmente hay en las hojas. Además, se debe normalizar la toma de muestras con relación a la época de muestreo, a la parte de la planta y al tamaño de la muestra. Por relación a la interpretación de los resultados, podemos usar niveles críticos que los conseguimos en la literatura. También podemos utilizar rangos de concentración y también se puede usar lo que se llama el sistema integrado de diagnóstico y recomendación, que es el DRIS, que se basa en las relaciones entre elementos, ya que estas relaciones son independientes de la edad de la planta. En este cuadro, se presentan algunos rangos de concentración de micronutrientes para algunos cultivos. Esto fue conseguido en Brasil, pero en cada país se debían generar esos datos específicos por localidad. A lo largo de la presentación, se han dado recomendaciones muy generales sobre la cantidad de cada uno de los micronutrientes que se pudieran aplicar para solventar problemas de deficiencia. En este cuadro, tenemos unas recomendaciones más específicas. Esto es en el caso del cultivo de arroz en las tierras altas del Cerrado Brasilero. Fíjense acá que se dan algunas fuentes, como por ejemplo el bórax, sulfato de cobre, sulfato de hierro, sulfato de manganeso, molitato de amonio y sulfato de zinc. Con su respectivo contenido. Y se recomiendan unas dosis, un rango de dosis, tanto para las aplicaciones al suelo, como para las aplicaciones foliares disueltas, estos fertilizantes en mil litros de agua. Para finalizar, queríamos hacer como un resumen de todos los microelementos que vimos en forma independiente, un poco para tener una idea global de todos estos micronutrientes. Vamos a ver acá, con relación a las funciones de los elementos en la planta, tenemos por ejemplo que hierro, manganeso, cobre y níquel son constituyentes de enzimas, el manganeso y zinc son activadores de enzimas, el hierro, cobre, manganeso y cloro están involucrados en el transporte de electrones en el proceso de fotosíntesis, manganeso, zinc y moliteno están involucrados en el proceso de tolerancia de las plantas al estrés, cobre, moliteno, zinc y boro están involucrados en el crecimiento reproductivo de las plantas, por ejemplo, en la inducción de floración, polinización y el establecimiento del fruto y finalmente el boro y el zinc son constituyentes de paredes y membranas celulares. Con relación a los contenidos en la planta, vemos en este cuadro contenidos en la planta, contenidos en el suelo, los rangos, los rangos que dimos a lo largo de la presentación y también la forma iónica cómo se presentan cada uno de estos micronutrientes en la solución del suelo. Con relación a la disponibilidad, este es un gráfico, una adaptación del gráfico que muestra Malavolta en su trabajo del 97. Lo que se quiere destacar acá es que hay variaciones en los microelementos con relación a su disponibilidad y el pH. Los elementos como hierro, cobre, manganeso y zinc tienen una máxima disponibilidad a pH ácido y esta va disminuyendo a medida que aumenta el pH. Y los elementos como moligdeno y cloro tienen deficiencias o baja disponibilidad cuando estamos en pH ácido y la disponibilidad va aumentando a medida que aumenta el pH. Por otro lado, el boro tiene un comportamiento diferente y su máxima disponibilidad está en los pH cercanos a la neutralidad. Acá tenemos algunas interacciones de los elementos unos con otros. Entonces, se puede resumir, por ejemplo, que el hierro tiene interacción tanto con macros como con microelementos. Vemos que el hierro interacciona con fósforo, con nitrógeno, manganeso, moligdeno, zinc, cobre y níquel. El zinc interacciona también con fósforo, con nitrógeno, níquel, con hierro y manganeso y también con cobre. El cobre interacciona con nitrógeno, con fósforo, hierro, moligdeno, zinc, manganeso y con níquel. El manganeso con zinc, hierro, cobre y níquel. El boro es uno de los que menos interacción tiene, pero tiene interacción con calcio y con potasio en forma indirecta. El cloro interacciona prácticamente con nitrógeno. El moligdeno con azufre, manganeso y cobre. Y el níquel con hierro, manganeso, zinc y con el cobre. Y generalmente, cuando hablamos de esta interacción, es que cuando está en exceso un elemento, el otro presenta una disminución de su disponibilidad. Y finalmente, tenemos acá algunas de las fuentes que aportan los diferentes micronutrientes. La mayoría de las formas inorgánicas de aplicación de estos micronutrientes son sulfatos. Y en algunos de ellos, como el hierro, zinc y manganeso, también podemos aplicarlos en forma de gelato. Bueno, aquí hay algunas referencias que pueden serle de utilidad. Y muchas gracias.